Música Es que tengo la música a tope en los auriculares tío, vamos a cortarla Chomales, que pasa, como va eso tío Esto que es, esto que tenemos por aquí Fogabunga Esto es una misión, un Dastor nuevo, un evento nuevo, lo que sea, que si He estado viendo que van a poner Van a poner un modo de juego nuevo, eh En el Fortnite tío Un modo mundo libre tipo GTA Que puede hacer un montón de cosas No tiene nada que ver con el Battle Royale Pero va a estar muy guapo, eh Va a ser, va a tener el Lego El Rocket Racing El Fortnite, el Zero Construcción El Battle Royale, y aparte van a sacar otro, eh Así que atentos porque Va a salir algo, eh No sé cuándo saldrá, pero va a salir algo Así que... Y esto será algo, esto es un evento algo de las Tortugas Ninja Creo Pero bueno, vamos a ver aquí la tiendola que tenemos Este está guapo, tío Y este... no, no me mola Y este... tampoco me mola Y este... tampoco me mola Este está guapo, eh El Dragoncito este está guapo Mirad que crees Si se pareciera a él sería muy bien, tío Sería estupendo Y ya está, chavales Poca cosa tenemos por aquí Vamos a ver si le regalamos la coronita a alguien, ¿no? A ver si alguien la quiere ¿Y se la regalamos o qué? ¿Cómo lo veis? ¿Lo veis bien o qué? Mira, chavales Esto... me lo ha hecho un suscriptado, ¿vale? Me lo ha hecho... ¿Qué pasa? ¿No se ha escrito esto? Sí Mira Me lo ha hecho... Rechie Scorpion, ¿vale? Rechie Scorpion Me lo ha hecho, tío Un suscriptado de los que hay Los puedo contar con la mano Porque es que, tío Hay gente para todo, ¿eh? De verdad Hay gente, tío Que va por la vida, pues... En los comentarios poniendo mierda Y cosas Boquillo, cállate, tonto polle Bueno, lo que vengo diciendo Este chaval es una bellísima persona, ¿vale? Por lo que he visto Me escribieron en comentarios de YouTube Que le puse yo en los comentarios Que el logo que tenía en su canal Que lo había cambiado Que estaba muy guapo Me gustaban los colores que tenía Y se lo dije, tío Digo, oye, me gusta mucho el logo Y me dijo que tenía uno para mí, tío Dice, tengo un logo para ti Para tu canal de YouTube Y digo, venga, tío No me lo creía No me lo creía Digo, lo mismo el chaval No sé Es que hay de todo, tío Es que en YouTube hay de todo En los comentarios Y digo, lo mismo el chaval Lo ha pensado Y tampoco, no sé Ha dicho Lo puedo hacer Pero tampoco me esperaba esto Yo me esperaba una cosa Bueno, no sé Mi nombre Ahí Poco más Bueno Aunque me dice el chaval Que le mande un correo Que tal, que cual Que vale Para que va a mandarme los logos El logo, ¿vale? Porque era el logo Le mando el correo Y me manda cuatro Chavales Cuatro logos Guapísimos, tío Están muy guapos La verdad Rechi Te la ha sacado, tío Mira, chavales Lo voy a poner Para que lo veáis A ver Vale Mira, chavales Que luego Madre mía Que cosa más guapa, colega Está increíble, tío Está increíble Pero es que no la veis bien No la veis bien Porque Está esto Aquí arriba Mira, mira, mira Mira qué guapo, tío Mira qué chulada, colega Mira qué chulada, chavales Mira qué chulada, tío Mira qué guapo Chavales Hay qué cosa más guapa, tío Este chaval Se la ha sacado, ¿eh? De verdad Se la ha sacado Mira, voy a enseñar otro Mira, este tío Qué guapo Está increíble, tío Me encantan, colega Me encantan Me encantan Me encantan, de verdad, eh Es que he acertado, tío Con los colores Con toda la mierda Que hay, tío Es que me encanta, tío Las letras Todo, 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 todo Me encanta, tío, de verdad Rechi Me encanta, tío Te lo juro Me encanta Mira este Qué guapo, chavales Con el mandito así Y la coronita encima, tío Joder Qué bueno Está muy guapo, tío Está impresionante Me encanta, colega El que más me ha gustado Es este Este es el que más me ha gustado, chavales Ese es el que más me ha gustado Me encanta, tío Yo cuando he visto esta foto He dicho Hostia, colega Hostia, colega Mira, chavales La corona Qué guapa, tío Mira la corona ahí Con los piquitos estos Así que guapo, ¿eh? Chavales, está guapísimo A mí me deja de tonterías Pero es que me encanta, colega Que lo he puesto en mi canal Lo he puesto Lo he puesto en mi canal de YouTube, ¿vale? He puesto este En concreto Que es el que más me mola El que más me ha gustado de todo En verdad me ha costado Elegir, ¿vale? Porque son cuatro, tío Los cuatro me gustan Muchísimo Y es verdad que le tiene que decir A un colega Oye, tío ¿Cuál pongo, tío? Es que no sé No sé cuál pones Es que los pondría todos Juntos Así para que se vean Y nada, tío A mí personalmente Me gustaba este Me gustaba más Porque lleva el personaje Sale el muñequito Así con la perillita Con la corona Con los auriculares Y he dicho Hostia, tío Está muy guapo, tío Luego lo que viene siendo El diseño de las letras Me encanta, tío Me encanta Ahí ha acertado, colega Ha acertado Y el 23 este Me encanta, tío Porque estos 23 Digitales Lo que llevan aquí atrás Es un palito así ¿Ves? Donde tengo yo la mano puesta Ahí llevan como un palito así Hacia arriba ¿Me entendáis? Y este no Este lo llevo así ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué me mola? Porque yo lo tengo así también Yo lo tengo así, tío Yo tengo un colgante aquí Mira Mirad el 23S Y mirad este A ver que lo pongo Que se vea ¿Lo veis? Que el 2 ¿Lo veis? Que el 2 No tiene el palito Hacia arriba Atrás Es igual que ese, tío Me encanta, colega Y... Ya está, tío Richie, que muchas gracias Colega, muchas gracias Te debo una, ¿vale? A ver si hago A ver si hago chulo Algo Hago chulo ¿Vale? Hago algo chulo Así tipo Camiseta guapa O... No sé, tío Lo que sea Y... Y te mando una, ¿vale? Como tengo tu correo Ya me pongo en contacto contigo O... Ya hablamos, ¿vale? Y... Ya está, tío Que tienes un colega aquí, ¿vale? Para lo que te haga falta, tío Cualquier duda que tengas De lo que sea Tienes mi correo Pregúntame Y... Lo que nos podamos ayudar Me... Aquí estoy, de verdad, tío Aquí estoy Yo soy así, tío De verdad Yo la gente que... La gente que yo sé Que... Que es buena, tío Que... Que es gente que... Pues mira Este chaval Empezó a hablarme en los comentarios Me apoyaba un montón Y yo, hostia, tío Este chaval es bueno, tío Y mira Richie Lo dicho, tío Que lo que te haga falta Aquí estamos Como si te quieres venir a mi casa, tío Es que... Si te quieres venir a mi casa Tengo tres dormitorios ahí vacíos Tienes alojamiento aquí en mi casa, ¿vale? Con eso te lo digo todo, tío Y... Ya está Si algún día te quieres venir a echarte En una puertecita por aquí Para esta zona o lo que sea Pues nada más que me lo digas, tío Oye, que me quiero ir por allí o... Ya está, tío Duerme en mi casa No hay problema, ¿vale? Richie, muchas gracias Te lo agradezco de verdad Chavales Me he puesto esta de fondo y todo Está guapísima, tío Está guapísima, colega Eh... Vamos a darle un poquito, ¿no? Espera, que voy a cambiar el mando Tengo puesto el mando de la Xbox, tío Porque estás jugando a... A... A Lowe Y estás jugando a Lowe Y... Joder, tío Me creí que era otra cosa Porque yo he empezado Y me creí que iba a empezar Por la primera partida Que yo he chido hace Para menos 15 años A Lowe Y es otro, tío Es Lowe Riach Y es diferente, tío Pero bueno, está bien, está bien Me viene la saga completa, tío Vale, chavales Le damos Vamos a poner Pieguita en la música, tío Porque tengo la música en los auriculares Y no... No me concentro bien, chavales No me concentro bien Vamos a ver Cómo estás todo hoy, tío El mismo está lleno de vampirilicántropos, ¿sabes? Aquí abundan mucho los vampirilicántropos ¿Cuánta gente está jugando? 527.000 personas Está lleno de vampirilicántropos Colegas Eh, me hace falta pedirme algo para comer, ¿eh? Voy a apagar el mando de la Xbox, tío Que se ha quedado... Madre mía Lo que tardan a apagar el mando de la Xbox Tío, tienes que dejar el botón pulsado Tres minutos Eh... A ver ¿Qué comemos hoy, chavales? ¿Qué nos pedimos hoy para... Para mangiare? ¿Eh? ¡Eh, la corona! Chavales, ¿alguien quiere la corona? ¿Alguien quiere la corona? Chavales, regalo corona Regalo corona Regalo la corona ¿No me quiere nadie, tío? Tú, ven, mira Que tengo una cosa para ti Ya no, tío ¿Qué va? No dan a ninguno Ni abrazo Ni dan a nada, tío Pues venga a la mierda Me la quedo yo ¿No o qué? Qué pollo Si la perdemos Pues ya está Es que estoy por tirarla, tío Estoy cuando salte del autobús Tirarla ¿Lo hacemos? Chavales Tiro la corona Tomás por culo por ahí Mira, mira Por aquí la puedo tirar La mierda La tiro por aquí, tío Mira Si yo vengo por aquí Y tiro la corona Tomás por culo ¿Qué pasa? ¿Vendrá alguien a cogerla? ¿Eh? Pregunto Si yo tiro la corona por aquí Vendrá alguien a cogerla Por aquí todavía llego Allí abajo, ¿eh? De sobra Pero es que la corona Mientras que cae Y alguien viene hasta aquí Nadando y todo Ya se ha ido la mierda Hacerme caso Mira, voy a caer en la casita Que llegué allá abajo, ¿vale? ¿Por aquí? Más o menos Estamos bastante lejos ya, ¿eh? ¿La tiro o qué? ¿Eh? ¿Qué hago? ¿Me la queo? Si es que es una mierda, tío Es que vas pegando el cante Por todos sitios No, ¿ver? Venga, vamos a caer aquí mismo Madre mía Se le voy a regalar Que sea, tío He perdido mucho tiempo Con la mierda esa que he hecho Ojalá que me haga nadie aquí, tío Porque si hay alguien Ya me va a dar Oh, la puerta ya está abierta Menos mal, colega Menos mal, tío Me da una escopeta buena, ¿eh? ¿Eso qué coño es la casa esta? Hay un montón de cofres ¿Qué casa es esta, colega? Hay por aquí otro ¿Arriba? Vamos para arriba Esto cae, ¿eh? ¿Otra escopeta? Ah, no La invisibilidad Uf, esto está muy bien, tío Entonces, el chaval este que estaba aquí ¿Qué es lo que ha hecho? Pero, ¿dónde está el cofre aquí? ¿De atrás? Mira Vamos a ponernos un poquito de crema solar Uh Vamos a encontrar aquí otro Vamos a ponernos un poquito las botas, ¿no? ¿O qué? Bueno, vamos a ver Cómo sale la partidita esta, colega A ver, si encuentro a alguien más por aquí Voy a intentar que me dé un abrazo, tío Y si me da el abrazo Le regalo la corona ¿Vale? Vamos a intentar Vamos a intentar Hacernos amigos de alguien ¿Vale? El próximo que vea Le regalo la... ¡Wow! ¡Qué hostia, colega! Me hace falta un francotirado, tío ¿Por qué ese que hay por ahí no llego yo a...? ¿Qué va, tío? Ese es que no llego yo a darle Me gustaría llevarme... Mirad las bombas esas Yo no sé quién se coge las bombitas esas, tío Pura mierda Me voy a zona, chavales No tengo ni francotirador Ni tengo nada Pero aquí solo ven vampiros Escondiditos en... En los arbustos Y yo aquí soy un caramelito, ¿sabes? Tengo disparos aquí delante, ¿eh? ¿Qué hago? ¿Voy? Joder, están aquí en la casa, tío La virgen santa, tío Están allí, en la quinta mierda Pero tírate, ¿por qué no se tira ahora? Voy para allá, voy para allá Estos parecen dos bancos Porque están aquí llevando ya un rato pegados de tiro Tienen que ser dos bancos buenos Banco número uno Y el otro que no veas, colega Y banco número dos Este me viene el escándalo, tío Y estos cartuchitos también Es que no sale aquí, tío Un francotirador, colega Qué va, esto es una mierda, tío Muere, cabrón Tengo corona, chavales No me la puedo jugar mucho Y no tengo armas buenas Si tuviera un francotirador Me asomaba ahora mismo ahí Pero es que no tengo, tío Y están arriba, tío ¿Qué hacemos? ¿Vamos para la casita? Me voy a poner esto Voy a coger esta munición y me voy Vámonos Esto lo... Yo lo veo parpadear Pero... El enemigo cuando hace eso No lo ve, ¿no? ¿O qué? ¿Qué coño, tío? ¿Es allí uno? Madre mía Están cayendo ya aquí los vampiros Tío Puedo subir y tirarle la torreta ¿Dónde está, tío? Está por aquí Ven aquí, hijo de la gran puta Me he muerto, tío ¡Me he muerto, joder! Me he caído, tío Tenía la granada y me estaba intentando agarrar Y no se agarraba, tío He dejado la corona en el suelo, tío Y en este se habrá dicho ¡Madre mía lo que me he encontrado! ¿Cómo me toca la polla eso, tío? Te lo juro Me toca la polla eso un montón Eso me toca los huevos que flipas, tío Que me estaba intentando agarrar la cuerda Y no... Que no se agarraba ¿Qué pedido de cómo me iba entrando? ¿Por qué? Y no... ¡Ay, señor! Con la buena partida que me estaba llevando, tío La tenía ya ganado Que me compro, tío ¿Me compro otra burger? Que no veas, compadre Que están buenísimas las burgers De mierda, joder Que me voy a poner re hondo, tío Con las mierdas las burgers ¿Cómo está esto de volumen? Está bajadito, ¿no? Me voy a pedir una burger, chavales Ahora cuando llame se va a cortar esto, ¿vale? Pero tranquilos Que estoy aquí Vamos a ir a por el Jeffrey, ¿vale? He cortado volumen a las auriculares, tío Lo siento, tío Lo siento Lo siento, tío Lo siento Es que venía ya a darme fuerte, cabrón Alguien abajo, ¿eh? Jeffrey No sé si tengo alguien arriba, ¿eh? Vente conmigo ¿Le tiramos alguno a esta, tío? Pero Jeffrey, tío Es que esto no tiene mira Ni tiene nada Joder Ah, sí, sí tiene No, no tiene Me cago en su perra cara, tío Lo voy a poner ¿Qué me está tonteando a mí ese o qué? ¿Dónde está, colegao? Ha desaparecido Míralo Calla la mierda, hombre Voy pa' la cueva, chaval Ya que estoy aquí Mira, tío ¿Dónde lo tengo? ¿Lo veis ahí abajo? Voy a caerle con la escopeta Tiene la placa Tiene la placa Tiene la placa Invisibilidad ¿Me la cojo o qué? Pues no tiene ni la placa, tío ¿Dónde está la placa? Ah, es el boss Que tiene aquí Yo la placa de mierda No la quiero Y está ahí el colega, ¿eh? ¿O es un bot? No, un bot no es ¿Dónde va, flipado? Está allí, cabrón Mierda la mesa de mierda Esta, tío ¿Quién se ha cargado aquí? Ah, vale, este tío Yo que me lo cargaba antes Mira, un francotirador Uf, qué buena, tío Tiene mira, ¿eh? Ahí tenemos la misión, tío He marcado a alguien, ¿eh? Vale Otra misión es ir a las alcantarillas, tío De las Tortugas Ninja ¿Te imaginas que hay alguien aquí escondido, tío? No hay nadie Pero es que le ha dado Jeffrey ahora mismo a eso Cobón, este sí es Este sí es el mío Hostia No Vale Ahora sí, chavales Voy a cogerme todo el oro que he dejado aquí Oh, fin conmigo otra vez Es que como me salga alguno Si pon la altura por ahí arriba Me da, ¿eh? Me da bien Mira, ahí tiene que haber uno Míralo Me da, yo ¿Pero qué No? ¿Pero qué pero ve no voy a que coño me van a dar un francazo chaval esto está lleno de francotiradores chavales ya va a venir la comida tío he cortado para ir a recogerla sabes porque este que es la burger este que es la burger chavales mira el colega te lo metes en una bolsa pero de la grapa la bolsa para que no la puedan abrir está bien si te llega la bolsa abierta es que van las patatillas estas mira tengo una bolsa llena de piruletas de estas cada piruleta es una burger pues tengo una bolsa llena de piruletas mira es que la tengo aquí mira es que por ahí tengo más las tengo aquí puestas tío mira las piruletas y por ahí tengo más es que tengo ahí caramelillos y cosas de eso es que no me da la mierda la burger tío que cosa más buena me cago en el copo colegas he estado hablando otra vez con el chaval de las burgers dije que no te he hecho esto tío lo voy a poner aquí ahora lo tiro dice el chaval que hemos cortado de voz a esto lo dejamos así se escucha bien no dice el chaval que que la carne de las burgers la trae de por ahí no voy a decir de dónde es de aquí de españa tampoco voy a decir dónde voy a que me diga el hombre tío que payaso entiendo mis recetas un sitio de españa que la ternera está buena ya sabéis dónde es no me importa que diga más pues de ahí la trae tío y son que se caga tengo ganas de que tengo ganas de que que pongan el evento este nuevo tío a ver de qué es bueno el de las tortugas ninja no tengo ganas de ver el otro el otro modo que van a poner un modo de de mundo abierto así libre claro es que tienes que desbloquear la mierda esta así decía yo digo se le pueden poner las pegatinas al coche vale que tienes que desbloquearla y yo lo que iba a desbloquear es eso verdad vale estamos en el nivel 90 ya casi chavales esta es la cosa ya cuánto me falta me falta menos de la mitad para llegar al nivel 90 yo es que no juego a ver las únicas partidas que yo juego al Fortnite son estas que subo aquí pero no creo que hay que ser todos los días jugando a esto estaba antes jugando a la low 3 horas y pico que subió el vídeo también aquí en mi canal yo juego al lego y no juego a si jugara nada más que a esto diría ya por el nivel 200 porque me ha pasado me ha pasado de solo jugar a esto me ha pasado de solo jugar a esto y esta en el nivel 200 220 20 o 200 te van a estar las papas tio joder esta es que te cagas como va a matar hijo de puta ese le digo que matas con el franco tirado me lo cargo el tiro ese que le he pegado es que lo he fallado chavales aquí viene lo bueno la bombaca la bombaca de la tia paca automáticamente mi perro chavales que me aproveche vamos a darle duro a esto joder 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 que bestialidad que bomba tío que bomba colega esta una bomba voy a dejarle voy a dejarle todo este filo de carne que hay por aquí se lo voy a dejar al pedazo de gordo chavales voy a comer tío dejarme un segundillo vale no tardo nada mientras me podéis ver comer joder ven que hay se esta estirazando tio es que me esta mirando estirazando asi mirandome como diciéndole como me voy a poner ahora cuando este termina de comer ya le he dejado aqui unos trozos buenos de carne que buenas colegas tío, es que esta burga es esta que joder macho te pones pituso yo he terminado de acabar y ya me esta llamando que voy diciéndome y ahora me toco a mi que quieres? que quieres? que quieres mi gordo? que? chavales voy a echarle esto tío volveré venga vamos a ir dándole a esta mierda compadre, que ya he comido vamos a denar cobabunga que? cobabunga? te has puesto hasta el culo eh? vaya si o no? que? si o no? venga ya, venga esta cuesta como tarda esto tío? una vez es tarda un montón en entrar, colega me desespero vamos a ver chavales en el vídeo que he subido de Lalo me ha salido ya, me ha saltado lo que sea de derecho de autos tío ya tengo que borrar algo del vídeo y... que mierda colega no entiendo esa mierda vamos a ver lo que se cuenta el Jeffrey mira que islita hay allí tío entonces esto que pasó con el mapa que se dio la vuelta y había otra parte debajo y eso que pasó al final que fue la mierda todo no? tendría que volver a ese mapa tío estaba guapo, ahí tiene yo un sitio donde caes justo siempre cae en la casita de arriba de la montaña de la piedra colega como va ese tío tan bajo va para la cueva creo eh? ese tío va para la cueva ya lo digo yo lo veis? que lleva un pantaloncito amarillo y... tengo uno arriba eh? y este en vez de caer arriba va a caer aquí el colega por eso va a morir tío lo siento y por abrir una puta caja de... de munición me voy a tomar esto tío a ver si está hasta aquí abajo le pego un mochazo con el... hasta luego esto por aquí 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 vale me voy a llevar este y el frimento por aquí mira el tren colega ¿dónde está la base de las tortugas? me hacía falta ahí y hacerme la misión esa es que entrada ahí es una mierda tío me voy a coger un coche y me voy no me gusta mucho las miras esas no me gusta no me gusta no me gusta mi no me gusta Ese es ahí yo, tío Se me ha escapado el colega ¿Había otro por ahí? Se me ha escapado, tío Mientras que me estaba cargando a este, se me ha escapado el otro ¿Cómo no ha muerto, tío? ¿Le da dos pejos de disparos que no voy a ir? Míralo, se va Cojones Cojones, colega ¿Habéis visto el disparo que me ha dado en la cabeza? Ha entrado justo y me ha hecho en la cabeza La hostia, tío Me lo ha devuelto, los dos francazos que le he pegado Qué cabrón Ay, qué mierda, colega Voy a hacer un día un vídeo De todo el rato que estoy esperando para entrar a las partidas Que son un montón de horas, eh Ya en serio, tío Es que se lleva un montón de horas Te juntas todo el tiempo ese Un día lo voy a hacer Un día, en vez de hacer las partidas Voy a hacer El tiempo que tardo en entrar a las partidas Gracias, por ver, shooter ¡S долguen de energía! ¡S door, cabrón! Voy a hacer Una, me voy a hacer ¡Suscríbete al canal! Mira, tío, lo que me ha dado este. Está lleno de vampiros, ¿eh? Vámonos para la cueva, lo que hay. Está de que vengan a tu arma ahí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vámonos de aquí! No hace falta que el francotirador este fuera en moradito o en oro, entonces ya triunfamos eh. ¡Suscríbete al canal! No lo veo, se me ha perdido, de lejos que esta se me ha perdido. Que mierda colega, mira, tiene la placa, va marcándolo por ahí, pero es que no lo veo. Que va, se ha ido la mierda. Va por aquí, le puedo caer en bomba en verdad eh, pero tiene el gancho tío. Tiene el gancho, con el gancho se va a tomar por culo. Se esta curando, esta allí curándose. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me ha dejado aquí mitad Voy a meter aquí a ver tío Voy a meter a los momentos ¡Suscríbete al canal! Mira todo lo que tenía el colega, tío ¡Vamos, corre, coño! Se ha ido del coraje que le ha dado ¡No! ¡No, coño! ¿Ves qué francotirador tenía? Anda, que sí me he dado Si no, el colega un francotirador que te cagas, ¿o? ¡Mira lo que me han dado! ¿Por qué me han dado esto? ¡Qué guapo, ¿no? ¡No! ¡Está guapo! Cinco estrellitas Nos podemos pillar algo, ¿eh? ¡Ay, Señor! ¡Gracias! A ver lo que me va a dar, colega Me ha quitado el Jeffrey, tío Eso es lo malo Me lo ha quitado El perro ¡Ah, no! ¡Está aquí! ¡Hostias, colega! ¡Hostias, mi Jeffrey! ¡Ven aquí! Jeffrey, amigo Amigo bueno, tío ¡Este es mi amigo bueno, tío! ¡No! ¡Fua! Es que ahí Más no me gusta caer allí Mira, en el pueblosito que voy a caer, tío Allí voy a tomar por culo ¡Mira este, tío! ¡Mira este! ¡Mira este! ¡Chavales! ¿Lo veis? ¿Lo veis por ahí corriendo? ¿Qué tenía? ¿Qué mierda? Me has enfatado balas, tío Me queda un disparo, tío Mira, ¿has visto? Otro por ahí Me queda un disparo nada más, colega Este ayud que ha matado al Jeffrey Te callas ya. ¡Tonterío! ¡Gilipollas! Me meto con el escudo muy rápido. Te acaso que no, pero la torreta te puede quitar de un apuro, ¿sabes? De un apuro gordo. Está arriba, colega. Es que está arriba, tío. Lo siento tío, ha hecho mucho ruido. Lo tengo por aquí, lo tengo por aquí. ¡Gilipollas! 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 ¿Es un tinker, alquilo estaba viendo o qué? Chavales Vamos a dejar por aquí el video ya, eh Ya estoy bien, ya está bien la cosa Pues ya está, chavales, vamos a dejarlo por aquí, ¿vale? Recordad Suscribiros y darle a like, ¿ok? Muchas gracias, tío Gracias por ver el video, gracias por apoyar Y gracias por todo, ¿de acuerdo? Nos vemos en el siguiente video Chavales Gracias Gracias